El furoshiki es un paño tradicional japonés utilizado para envolver y transportar objetos, conocido por su belleza, funcionalidad y carácter ecológico. Se caracteriza por sus diseños únicos y combinaciones de colores, siendo utilizado no sólo para envolver regalos y pertenencias, sino también para diferentes propósitos como bolsos, bolsas de compras y manteles para almuerzos. Una de las cualidades más destacadas del furoshiki es su versatilidad. Al doblarlo y anudarlo, se pueden crear diferentes formas y tamaños, permitiendo envolver objetos de diversas formas. Además, es resistente y duradero, capaz de soportar cargas pesadas. Además, el furoshiki se celebra como una opción respetuosa con el medio ambiente. Está fabricado con materiales reutilizables, lo que ayuda a reducir los residuos al minimizar el uso de envoltorios desechables como las bolsas de plástico. Algunas variantes incluso están confeccionadas con fibras naturales u orgánicas, destacando aún más su compromiso con el medio ambiente. Con sus diseños exquisitos, funcionalidad y características ecológicas, el furoshiki ha sido reconocido como una alternativa sostenible y elegante. Al combinar valores tradicionales con necesidades contemporáneas, ofrece una forma de envolver y transportar objetos con elegancia, al tiempo que reducimos nuestro impacto en el medio ambiente.